Soy la ganadora de los 2.000 dólares del premio Listos para Canadá y felicitaciones a CEDI Canadá por sus 25 años. El premio que gané son 2.000 dólares que son para gastos del gobierno. El proceso que estoy en este momento es para irme a estudiar y a trabajar, irnos por la residencia. Bueno, mis sueños en Canadá es porque... por mejorar la calidad de vida de mi hijo, la mía, de mi familia y por crecer profesionalmente. No, el premio nos beneficia muchísimo pues porque digamos que se sabe que el proceso es costoso. Digamos que el irse a estudiar allá es costoso. Entonces, no, es una ayuda grandísima. Es una ayuda grandísima que nos brindan ustedes con este premio.